bien ahora vamos a hablar del film chicos equino equinodermata no sea vamos a hablar de quien de los equidermos qué significa la palabra equinodermo que es donde debemos empezar equinodermo chicos significa piel con espinas esos amiguitos chicos tienen espinas en su piel y de ahí el nombre de equinodermos hablemos de sus criterios taxonómicos en primer lugar son triploblásticos de más está decirte que sus tejidos se originaron de endodermo ectodermo y mesodermo tienen simetría radiata no sea simetría radial incluso algunos de ellos como las estrellas de mar tienen simetría pentaradial su reproducción su reproducción básicamente es sexual no pero ve por aquí para ampliar un poquito esto no estos amiguitos tienen reproducción asexual y lo hacen por fragmentación regeneración es decir que esos amiguitos chicos su cuerpo se puede dividir en dos y se regenera exactamente en dos partes si hablamos de una estrella de mar por ejemplo si perdería chicos un brazo le vuelve a crecer otro y del brazo seccionado se forma una nueva estrella no entonces por eso a esto se le llama fragmentación regeneración en cuanto a su reproducción sexual esos amiguitos son dióicos no aunque hay algunos casos por ahí de especies que son hermafroditas esos amiguitos liberan sus gametos en el agua no por lo tanto vamos a decir chicos que su fecundación es que cosa chicos externa y continuemos por acá observa son de uteroestomados chicos es decir que el blastoporo origina primero el ano aparte de tener piel con espinas la mayoría chicos tiene un exoesqueleto calcáreo está bien entonces este exoesqueleto calcáreo muchas veces resulta una característica principal en estos amiguitos no entonces tienen ese exoesqueleto calcáreo que más tienen pies ambulacrales y es a través chicos de estos pies ambulacrales que estos amiguitos se desplazan no esos pies ambulacrales generalmente están relacionados con quién con las espinas no entonces estos amiguitos presentan como ya te había dicho qué cosa espinas qué más donde estos amiguitos presentan el llamado sistema acuífero no esto que está aquí te lo voy a explicar luego pero ese es el sistema acuífero o emal donde le encontramos a los equinodermos los equinodermos son exclusivamente qué cosa marinos no pueden estar en agua dulce porque no tendría un sistema de que de osmo regulación hablemos de su sistema digestivo tiene un sistema digestivo completo es decir tienen boca y presentan qué cosas chicos por aquí presentan el orificio de salida que sería el ano en su boca ellos presentan un aparato masticador que se conoce con el nombre de linterna de aristóteles es una estructura si nosotros la vemos desde abajo formada chicos por exactamente cinco dientes concéntricos ok ya esto le llamamos te vuelvo a repetir linterna de aristóteles y por qué razón porque justamente aristóteles estudió a estos amiguitos las estrellas de mar chicos no tienen linterna de aristóteles pero las estrellas de mar pueden agarrar su estómago y sacarlo fuera del cuerpo con lo cual chicos pueden tragar una presa y luego introducirla ok entonces eso es el aparato digestivo mis amigos fuera de ellos chicos de boca presentan faringe presentan chicos un esófago y luego presentan esto que está acá que sería un estómago finalmente chicos tienen qué cosa un intestino y ese intestino termina a nivel del ano sigue por aquí su excreción su respiración circulación todo se relaciona chicos con el sistema acuífero hidrostático o sistema mal te explico no mira por aquí en la boca se encuentra una placa llamada placa madre bonito es a través de esta placa madre bonito por donde ingresa el agua de mar cuando ingresa el agua de mar y comienza a circular por estos canales y anillos chicos está bien entonces eso cambia de nombre y se llama signo pregunta cómo se llama hidrolinfa la hidrolinfa tiene la misma composición que el agua de mar aquí chicos una vez que ingresa el agua de mar ingresa por un canal hidróforo y se va chicos a un canal anular y luego discurre a través de estas estructuras que serían los canales radiales está bien ahí está chicos la hidrolinfa saldría a través de los canales radiales los canales radiales a su vez presentan canales laterales y entonces chicos no tenemos aquí un canal por ejemplo mira aquí un canal lateral que se conecta con una ampolla y la ampolla chicos va a empujar agua hacia una ventosa cuando el agua es empujada hacia la ventosa el pie ambulacral se fija en el fondo cuando se produce la relajación chicos de esa ampolla entonces el agua retorna bien y ocurre que el equinodermo puede mover su que su pie ambulacral te vuelvo a repetir porque es un flujo de agua está bien que hace posible que mi amigo se pueda mover en el agua entre oxígeno y el oxígeno difundirá a las células de nuestro amigo equinodermo asimismo será expulsado quien el dióxido de carbono y en esa en ese intercambio de gases nos va a ayudar o le va a ayudar al equinodermo chicos las branquias dérmicas o las pápulas branquiales que se relacionan con quien con los pies ambulacrales estamos también chicos a través de este sistema acuífero nuestro amigo nuestro amigo va a expulsar va a expulsar voy a ponerlo por aquí chicos ellos expulsan qué cosa expulsan amoníaco ok qué más aquí chicos tienen las vesículas de poli asociadas al canal anular que mantienen el nivel de agua en el circuito obviamente junto con ese canal anular finalmente chicos aquí encontramos los cuerpos de tiedemann o vesículas rugosas que cumplen la función de destruir cualquier partícula extraña que se encuentre circulando en la hidrolinfa entonces esto es el sistema acuífero o emal que se relaciona con la excreción con la respiración y con la circulación como la hidrolinfa chicos no está entrando a ninguna cavidad porque el equinodermo no tiene ninguna cavidad la circulación en los equinodermos es cerrada que más su sistema nervioso cuando nosotros decimos su sistema nervioso chicos está constituido anillos no es anillos salen ramas chicos salen ramas está bien salen ramas chicos hacia los brazos por eso ese cordón nervioso se llama radial y esto este este sistema nervioso de ellos se llama si no pregunta cómo se llama ciclo neuro estos amiguitos presentan o celos que son fotos receptores y también presentan estas dos cistos que le sirven a este amiguito para que para su equilibrio está bien ahora para terminar hablemos de su clasificación en primer lugar los asteroideos la palabra astero significa estrella y justamente aquí tenemos a alguien no una pregunta quién tenemos a la estrella de mar luego tenemos chicos a los equinoideos los equinoideos más característicos chicos en nuestro amigo no una pregunta cómo se llama el el iso de mar el iso de mar los ofiroideos chicos aquí tenemos por ejemplo que estos ofiroideos se parecen mucho a las estrellas de mar solamente que sus brazos son más largos y semejan una serpiente por eso el nombre de ofiura de que viene de un filio que más los solotiroideos chicos aquí ejemplo tenemos a estos amiguitos que se llaman así no preguntan cómo se llaman pepino de mar y el pepino de mar justamente se parece al pepino chicos al vegetal solamente que ese amiguito obviamente está donde chicos en el agua y para terminar tenemos los crinoideos estos parecen un poquito a las plantas y el ejemplo característico acá es nuestro amigo no una pregunta cómo se llama el el delirio de mar ok entonces chicos esto ha sido un paseo sencillo práctico pero que nos permite tener una visión general de quien de los equinodermos y